que conecta el batazo buena la atrapada de Jeremy Peña atención Domingo Leiva conecta batazo cerca de la raya del jardín derecho la pelota picó buena va a ser extra base va cortando el jardinero Víctor Robles tiene problemas pero tranquilo, cómodo Domingo Leiva está en la intermedia con el doble va a llegar Francisco Mejía al receptor de las estrellas buen contacto de Gustavo ahora batazo de hitas al jardín sembrado atención David Grullón le dio en la costura por todo el jardín izquierdo Dupai cuadrangular para David Grullón las águilas aumentan su ventaja ahora están arriba tres carreras por ser perdió la pelota el catch de Ramona se le fue por debajo Wild Finch aquí y anota el equipo de la tagla su cuarta carrera pero es que batazo fuerte que está entre right center field la pelota picó y se fue hasta la pared aquí viene en carrera de Win Díaz va para la segunda red y es doble el batazo para Saki doble jugador de carrera la primera para el equipo de las estrellas bueno batazo le va porque está profundo y nos vuelve a abrir la derecha va buscando la pelota amigos al jardín derecho a lo más profundo la bola oh mi Dios se fue de honrón amigos para Domingo Leiva honrón de dos carreras y se acercan las estrellas cuatro por tres es el juego ahora abanica ya ponchado Jeremy Peña se acabó el juego amigos victoria para las águilas cuatro cartas por tres chau chau